Hello, hello chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal y en esta ocasión, como lo vieron en el titulo del video, vamos a estar hablando sobre mis perfumes favoritos con olor a vainilla. O más bien dicho, mis vainillas preferidas. En toda mi colección, ahí estuve haciendo una, una, reburujando, como dicen por aquí, o sea, revisando y vi algunos perfumes y yo dije, tengo bastantes perfumes, bueno, que tienen vainilla, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque a mí me gusta mucho estar oliendo a vainilla. Entonces yo dije, ay, estaría bien padre contarles cuáles son los perfumes top que tengo yo en mi colección que huelen a vainilla, que son espectaculares todas y pues, ¿por qué no me acompañan a verlos? Y bueno chicas, el primer perfume que vamos a estar hablando es este de Lancome, que es la Nuit Fresseur a la Follier. Ya saben, yo no sé si estoy pronunciando bien o no. Como quiera, abajo en los comentarios van a estar escritos correctamente todos los perfumes por si a ustedes se les antoja cualquiera de ellos. Este perfume a mí me encanta. Bueno, obviamente por eso lo puse en esta categoría, porque su vainilla es una vainilla bourbon. O sea, una vainilla alcoholizada o licorizada, no sé cómo se diga, pero es una vainilla que trae licor. Esta en el primer esprayazo nos sale la grosella roja que trae y la rosa. Es súper bonito porque luego sale esa vainilla donde envuelve estos dos aromas que lo hace espectacular. Y todo el día estás oliendo a esa vainilla con licor, con ese bourbon. Por eso es una vainilla bourbon que es increíble. O sea, a mí me encanta. O sea, súper me encanta esa vainillita licorizada, digamos, que es espectacular. Y en este perfume es maravilla. La duración y la estela son moderadas en este perfume. Se los recomiendo bastante si andan buscando vainillas con ese toquecito de bourbon. Este definitivamente tiene que ser uno de ellos. Este siguiente perfume es el Hypnotic de Poison de la marca Dior. Este perfume es una vainilla un poco diferente al que vimos en el pasado. Bueno, no en el pasado, o sea, hace ratito que les comenté. Esta vainilla es como más almendrada, o sea, como que está más amaderada, más bien dicho. Es una vainilla con una madera súper, súper rico. Es un perfume dulce. Este trae coco, trae... ¿Qué otras traía? Trae jazmín, también un poco de jazmín. Pero su vainilla es la que a mí me encanta. O sea, de hecho, si ustedes lo huelen... Es una vainilla amaderada. Es también súper padre. Es otro tipo de vainilla, pero también espectacular. Este perfume a mí sí me dura bastante. Su estela y duración en mi piel sí son duraderas, digamos. Pero es, como les comento, es una vainilla diferente. Diferente, pero muy, muy rica. O sea, altamente recomendable. Si lo que andan buscando son vainillas, vainillas amaderadas, esta sería una muy buena opción. Y bueno, chicas, otra de mis vainillas también que me encantan porque nada más huele a vainilla. Es este. Es el perfume de Femme. Se llama Femme de Zara. Este es un perfume que nada más vas a oler a vainilla. Vainilla, vainilla y vainilla. Lo único malo es que no dura tanto en la piel. O sea, tienes que estarlo aplicando cada 4 o 5 horas más o menos. Pero este perfume, por ejemplo, lo pueden estar usando con un perfume que huela a rosa. Por ejemplo, que nada más huela a pura rosa, que es el Wonder Rose, por ejemplo, también de Femme. A mí me gusta utilizarlos así, hacer capas. Poner el Wonder Rose y luego poner el Femme, y luego poner el Wonder Rose y poner el Femme. Así, más o menos, esas son las capas que hago. Y huelo a una rosa vainilla espectacular. Pero este solo es una vainilla atalcada deliciosa. Dice que trae peonia, que trae abatonca, que trae almisle. Yo nada más le huelo una vainilla atalcadita. Quiero yo creer que, pues, lo que le da ese, o sea, ese olor atalcado puede ser el abatonca o el almisle. No sé, no sé. Pero esta es una de las, o sea, de las vainillas por excelencia. Si quieres oler a vainilla, 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 este sería tu opción. Súper, súper recomendable. Y bueno, chicas, continuamos con este perfume, también de la firma de Zara. Este se llama Golden Decade, o década dorada, digamos en español. Este perfume es también súper, súper rico. Esta es una vainilla con jazmín. El jazmín sí lo puedo oler, pero no tanto como la vainilla. No, no, no. Es que esta vainilla es deliciosa. Porque trae ese toque a jazmín. Entonces no nada más es vainilla, vainilla como el Femme, por ejemplo. Este sí, sí siento el jazmín. Entonces es vainilla con jazmín. Delicioso. O sea, esta es una de las fragancias, yo creo, que cuando traigo así antojo de vainilla, como que es la primera que se me viene a la mente, altamente recomendable si andan buscando ese olor a vainilla con jazmín, pero más vainilla que jazmín. O sea, el jazmín sí se logra percibir, pero la vainilla es la protagonista en este perfume. Y bueno, el siguiente perfume, claro que tenía que estar en este video, La Vida es Bella de Lancome. Este es un perfume por excelencia, yo creo, en el rubro de las vainillas. Es una vainilla dulce, pero no empalagosa. Este tiene vainilla, tiene praliné, tiene tantito jazmín, también como el Golden Decade, pero... y grosellas negras. Yo como que no le encuentro mucho las grosellas. El jazmín es muy delicado, o sea, muy, muy, casi imperceptible. Lo que sí le capto a este perfume es su vainilla dulce, pero no es empalagosa. Eso es lo padre de este perfume. Uf. No, 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 o sea, yo puedo estar oliéndolo, yo oliéndolo, yo oliéndolo. Esta vainilla es espectacular, chicas. Se la recomiendo ampliamente. Las que tienen este perfume, yo creo que sí me van a entender que este es uno de los perfumes, yo creo que, más ricos en cuanto a las vainillas se refiere. Es una vainilla... Se nota la calidad, se nota que es una vainilla cara. Es una vainilla dulcesona por el praliné. Tiene la combinación perfecta entre esos aromas. Y, pues, bueno, tenía que estar en este video. Y, bueno, chicas, otro perfume que sí o sí tenía que estar en esta lista es Alaya, de Alaya París. Este perfume es una vainilla atalcada. Espectacular. De hecho, sí, o sea, nada más olerla, hueles al talquito y así con vainillita, flores blancas, trae también por ahí. O sea, esta también es una vainilla que sí o sí tiene que estar en su colección, si es que les gustan las vainillas, ¿verdad? Digo, a mí me encantan, pero me encantan, o sea, estar oliendo a vainilla. Y diferentes, y como ya vimos en este video, hay diferentes tipos de vainillas. Es lo que les quise traer, más o menos. Y esta vainilla sí o sí tenía que estar aquí en esta lista. Su estela y duración son moderados. Pero, no, es que, se los juro, o sea, es que, ay, estar oliendo ese talquito y esa vainillita todo el día, uf, espectacular. Y chicas, por último, pero no quiero decir que es el menos importante, es este bebecito que es Mungerland Intense. Como saben, este es de reciente adquisición, pero, uf, rápidamente subió a mis top 10, yo creo, de perfumes, sobre todo por su vainilla. Es espectacular, todo el día. Este perfume me dura todo el día y más allá. Todo el día estás oliendo a la vainilla. Es algo delicioso. Aparte que, ay, sí, trae lavanda. Entonces, la vainilla con la lavanda es exquisito en este perfume. O al menos, con mi pH y este perfume, son los únicos dos olores que yo llego a percibir. Entonces, son unas vainillas, esta vainilla es, guau, o sea, espectacular, la verdad. Y todo el día estás oliendo a esta vainilla. Es lo más, lo más, más rico del planeta. Este se los recomiendo muchísimo. Si no lo tienen, corran, este es un corran y vayan a comprarlo si les gustan las vainillas, eh. Y si les gusta estar oliendo todo el día una vainilla, no es una vainilla intoxicante, no te marea. O sea, es estar oliendo bien rico todo el día. O sea, y tú te hueles y es como que, ah, qué rico. Este perfume también es de los que, ay, oye, qué rico perfume traes, ¿cuál es? Entonces, bueno, pues es este, ¿no? O sea, se los recomiendo altamente este perfume, chicas. Y bueno, chicas, llegamos al final del video. Como les prometí en, bueno, no se los prometí, ¿verdad? Pero como se los dije en un principio, traté de buscar todas las vainillas que yo tengo en mi colección. Pero las que son, ¿cómo les diré? Las que tienen un algo, o sea, no nada más es vainilla por tener vainilla, ¿no? Es un vainilla, por ejemplo, con un toque de floral o con un toque frutal o una vainillita con bourbon. O sea, ese tipo de vainillitas son vainillas coquetonas. Esa es lo que yo les, yo, yo les, las nombro son vainillas coquetonas. Y pues traté de traerles, pues, la mayor cantidad de, de, de perfumes que yo tengo, obviamente, en mi colección. Y muchos tipos variados de vainillas para ver si, pues, alguna de ustedes concuerda conmigo, que son vainillas muy ricas, o si me dicen, ah, bueno, esta vainilla, o sea, o este perfume, yo no lo había notado de esa manera. O, pues, que me comenten, ¿no? Acá, abajo en los comentarios, díganme si les gustó esta selección de perfumes para las vainillas espectaculares que yo tengo en mi colección. Y si tienen alguna otra que me puedan decir, a lo mejor es un perfume que yo no lo he probado o yo no lo tengo, que me podrían decir si, que es una vainilla rica, digamos, que huele a muy rico, porque como les comenté, a mí me fascina. Pero me fascina estar oliendo a vainilla. Es uno de mis olores preferidos. Y, pues, bueno, creo que estos perfumes son, pues, los mejores que yo tengo en mi colección. Eh, si les gustó el video, no se les olvide darle manita arriba, suscribirse si es que no lo han hecho, darle click a la campanita para que YouTube les informe cada vez que yo subo un video nuevo. Pero ya saben que con o sin campanita, en este canal subimos videos los miércoles, que es de maquillaje, y los domingos, que es de perfumes. Yo los dejo, chicas, y las veo en un siguiente video. ¡Chau!